Con la finalidad de impulsar la afluencia de los balnearios en Michoacán, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuáticos, Amivalpa, promoverá en el próximo 29 de febrero de este año la segunda edición del mes del Chapuzón, consistente en un descuento del 50% en los costos de acceso a los parques acuáticos y balnearios integrantes de la Amivalpa. Si bien en 2015 no se lograron los resultados previstos, situación que se atribuyó a la que la difusión iniciativa que arrancó ya en febrero de este año, se esperaba para 2015 un repunte del 15% al 20% en comparación con la afluencia del mismo mes del año anterior. La implementación del mes de Chapuzón será una estrategia permanente encaminada al posicionamiento de parques acuáticos y balnearios del estado, así como de Michoacán, como destino turístico, ya que numerosas empresas del ramo cuentan con servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura y naturaleza, que les permiten ampliar la estancia de los usuarios y la dinámica económica generada, señaló Tinoco Herrera. La presidenta de la Amivalpa, Eva Tinoco Herrera, comentó que la asociación cuenta con 18 socios propietarios de balnearios, cada uno con diferentes tipos de infraestructura, como albercas, toboganes, aguas termales, áreas infantiles, hospedaje, áreas de campamento, servicios de restaurante y otros servicios que los hacen un producto integral. Michoacán es un estado privilegiado por la naturaleza al contar con más de 400 manantiales de aguas termales y semitermales cuyas propiedades curativas los hacen propicio para el turismo de salud.